¡Yeah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. ¿Cómo estamos los tíos? ¿Habéis dado cariño en el frenillo? ¿Habéis dado cariño en el frenillo? Espero que salgan autocomplacidos un poco y estén bien, pero que bien contentos. Relacionando a Reddit, ya sabéis cómo funciona. Vamos a ver los mejores memes. Memes de Reddit y recordatorio. No le doy 25 euros a cada uno que me ríe. La norma es que me río con todos o con los que me hagan. Me hace mejor dicho. Y al mejor le doy 25 euros. No hay presupuesto, así que si queréis que ponga más de premio, participad en el Reddit. Tenéis el enlace en la descripción. Pero si queréis más dinero, dadle más me gusta, suscribirse nuevamente y suscribirse en Twitch con el Lost Prime. Porque si no, no como. Chicos y chicas, estamos así, caballeros. ¿Qué ha pasado? Relacionando a Reddit, vamos allá. No grites. ¡Oh, cómo me gusta la mujer! Y grita, y yo estoy... ¡Uh, uh, uh, uh! Sin que mi madre quiera que estoy esquizofrénico. Que mi madre está aquí escuchándome todo lo que digo yo ahora mismo. Y que mi madre se va a creer que yo estoy loco. ¿Cómo escucho esas cosas que yo digo en directo? ¡Iba a decir, hermano, ¿qué mierda ha subido esto? Esto es un clip mío sin gracia. Muy bueno, Marien. Me ha gustado, tío. ¿Qué es esto, tío, Marien? ¿Qué estás haciendo? Por la cara de Marien con los efectos especiales. Buen nivel, me gusta, ¿eh? Lo peor es que pega. ¿Está puesto en cámara rápida la boca o es así, tío? Literalmente, Laura, cada rato que le dicen que se calle. Chupala, tío. No pienso chuparla, chupala tú. Chupala, anda. Yo me he puesto la dentadura, chupala tú. ¿Te levantas con el esperma? ¡Uepa! ¿Te levantas con el esperma? ¿Por esto puede ser...? Ese TikTok fue buenísimo, tío. Pero ellos, este tío está perdiendo la cabeza, de verdad, ¿eh? Este tío antes hacía TikToks muy normales y ahora no sé si es porque no le cogen visitas. Está haciendo cosas muy raras. ¡Uepa! Otro de Marien. Marien va con un buen nivel, ¿eh? La apoya, porque está mi madre, si no la chillo. ¡Ay! Con la cara. Marien currando, me gusta, ¿eh? No han de al ver que Gran Rey ha subido memes. No han de al ver que... ¿Por qué lo repite Gran Rey? ¡Es Gran Rey, tío! ¡Gran Rey! ¡Cojones! Ya empezamos. Primero, no me jodáis, chat, el primero, ¿eh? Agárrense. Agárrense que ha subido un meme avisando de que va a subir memes. ¡Qué locura! Eh... Cuando... Es Gran Rey. No me jodas. Cuando no remueba su... Eh... Angel, cállate. Pobre. Eh... Portos. Vete ahí. ¡Neg... Uy! Vale. Bien, Gran Rey. Es bueno. Oh, joder. Sergio y Jeremy peleando por el VIP. El Paranova. No puede ser. Empieza con las bromas que nadie entiende. Y encima ha mejorado el nivel de edición. Y ahora el texto tiene transiciones, chido. A esta niña se le apela todo. ¿Cómo dice Gran Rey que sería el mundo si fuera VIP mod? Es de Gran Rey, tío. Le quita la gracia, bro. Le quita la gracia. Le iba a dar bote porque era bueno, tío. Pero si es de Gran Rey, le quita la gracia, tío. ¡Qué pesado! Yo puedo ir al baño en la profe de inglés. In English, please. Yo. Me cago por la cara. Malísimo. Pero me ha gustado. Chas, si me tiro por abajo, volaba, ¿no? Chas, si me tiro por abajo, volaba, ¿no? No sé, la verdad que yo hice eso. Sala viendo cómo se cagan a los muertos en Tercea por mensaje de Bob mientras ve a el Andes jugando. Literalmente, la gente viendo el streaming en el que se peleó Sergio con René. Y yo jugando mientras, ¿sabes? Tan tranquilo. Robin Hood roba a los ricos para dárselo a los pobres. Los pobres, gracias a Dios, somos ricos. Robin Hood. Ya está. Es imposible que el profe largue más la clase. Este es muy bueno, ¿eh? Encuentra al impostor. Dificultad imposible. Mi gente, hacerlo viral. Es verdad que se parece. Mira que os lo dije. Así, uno al lado del otro se parece, tío. Nandes Pro Player de Fortnite. A ordenarme esto rápido. Toma, tonto, gilipollas. ¿Por qué hago eso con la boca cuando lo vencente, tío? Joder, ahora me gusta el antiguo setup, tío. Una decisión insignificante cambia la historia por completo. El juego, la vida es real. Mejor meme de hoy, ¿eh? La peor decisión de la historia. Aquí acabo todo. No entendí. Porque es solo del lore del canal. Lucía Ávila, tras perder, 100 puntos en una predicción. Verás tú. ¡Hijo de garrón, puta! 100 puntos. ¡Hijo de garrón, puta! ¡Me cago en Dios! El churumel de Málaga. Ya me he machacado toda la semana. Ahora a requetonear. ¡Bum! Venga todo el mundo con alegría. A reventar a la pichota. ¡Pichota! ¡Bebecita! Es mi padre. Llegas a tu cuarto después de una pelea con tu madre. ¡Qué cago de puta! ¡Qué cago de puta! ¡Qué cago de puta! ¡Qué cago de puta! ¡Fuck! Vaya, ¿quién ha hecho esto, sinceramente? Que llegaba a tu cuarto y decía... ¡Te odio! ¡Te odio mi familia! Me pasó ayer. Tremendo. Cuando terminas de hacerte una paja. Las pibas. Los pibes. Muy buenas para Nova, tío. No se parecía esto. Se cae un bebé de un quinto piso y explota contra el suelo. Una señora decrépita. No te preocupes, que a esa edad son de goma. La verdad. La verdad. Si el precio a pagar por una buena comida es oír las opiniones de racista. Mi abuela estoy dispuesto a pagarlo. Una pareja se introduce un tubo y 45 centímetros por el culo. Siento decir una cosa. Los que usáis esta página, la página azul, tenéis problemas. Si no me equivoco, esta es la española, ¿no? Si usáis esta página, no sabéis lo que es la calidad. Uf, ¿qué es esto? Comprámonos maquillaje para gustar a los chicos. ¡Qué bien habla! ¿Es que no encontráis extraño lo que dice Stacy Malibu? Pues... La que dice algo muy extraño es Miss Stacy. Los hombres no se ponen zarcillos. Los hombres no se ponen pantalones largos. Y a mi de todo. Y camisones. Y camisones. Silvia prefiere Dobermans con las orejas cortadas. El chat. Bueno. Contrabando, armas, drogas, otros productos. Lavado de dinero, extorsión. Manejan redes de prostitución. Trata de personas. Apuestas ilegales. Literalmente. Si tienen menos de 10 años, entra gratis. Mi padre mirándome fijamente. Tú callado. Y yo una vez la lié yo, tío. Me acuerdo un montonazo. Íbamos yo con mi familia. Y mi madre cuando pide la entrada. Dice, ¿qué edad tienen los niños? Y le dice, ¿tienes 10? Y le dije yo, mamá, ¿qué dices? Tengo 12. Y mi madre se me quedó mirando así. ¿Qué dices, güey? ¿Qué dices? Yo estoy paralizado. Ya no me acuerdo lo que va a ser, pero me acordaré todo en mi vida, tío. Mi primer meme. Vamos ya, mini olmo. Quiero verlo. Irritación de garganta. Cuenta con licipaína. No voy a ver eso. Gracias a su acción antiséptica, licipaína alivia tu garganta irritada de forma rápida. ¿Sabéis por qué lo he quitado? ¿Sabéis lo que me he imaginado que iba a ser? Me he imaginado rápido que digo, esto lo quito rápido. Muy bueno, mini olmo. Empezamos con un muy buen nivel, ¿verdad? Muy bueno. Mirad esto. Tres, dos, uno. ¿Qué haces? No. No, hombre. Yo no, no. Hermano, se muere. Hermano, se muere, hermano. Además, el niño ha hecho la voltereta, ¿eh? Aunque el vídeo sea de broma y esté preparado y sepa cómo sacarlo, el niño la voltereta la ha hecho y la voltereta no se puede quitar. Es que esto es la cabeza. ¿Sabéis lo peor, tío? Que el niño está mirando como que no es idea suya. El niño creo que está sufriendo, tío. Este es lo típico que el padre le ha dicho, tengo una idea. Vamos a hacer esto. Ojo, este es Edith, ¿eh? Edith, Edith, Edith. Y yo, ¿tos guapo? ¿Tos guapo? Quiero este vídeo. Mándalo al privado, ¿verdad? Se puso raro el YouTube. ¿Qué sucede cuando te meten un mango en el ano? ¿Qué coño? ¿Y por qué ponen aquí Nande, ¿sabes? A esos canciños, algunos buscan dono, luego ya nos contas. ¿Y yo? Y literalmente con los rex, Lucía, cuando le hacen una broma sobre que le van a banear. No lo voy a criticar porque yo he hecho la cabeza para un lado, así que no lo voy a criticar. Chicos y chicas, meme ganador, pregunto. O hacemos una cosa, elige al ganador los comentarios de YouTube. ¿Qué os parece? El comentario de YouTube que más se repita o el que más me gusta tenga, gana. Así que, chicos y chicas, damas y caballeros, para todos los de YouTube, poned en los comentarios cuál ha sido el nombre que más te ha gustado. Porque es el que se va a llevar los 25 euros o 20 que he puesto al final. 25 euros. Y dicho esto, recuerda seguirme en Twitch, suscríbete para YouTube para más vídeos, dale like, deja un comentario, sígueme en Instagram, dame dinero, présteme a tu madre, présteme a tu abuela y todas esas cosas que te hacen pizza. Dame todo lo tuyo, primo. Dame todo lo tuyo, primero.